¡La ley es cultura! ¡La cultura no es la ley es cultura! ¡Niñume! ¡Demolición! ¡Vamos los papi muertos! ¡Aquí Villájulo yo quiero ser siguiente! ¡Aquí Villájulo yo quiero ser siguiente! ¡Aquí Villájulo yo quiero ser siguiente! ¡La ley es la 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 ley es ¡Diuno es revolución! ¡La tortura, nuestra arpe y la escultura! ¡La tortura, nuestra arpe y la escultura! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Ligeración animal! ¡Ligeración animal! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Si se vea! ¡Sin jornada! ¡Si un solo héroe sin jornada! ¡Vamos, Nopal y Hueso! ¡Vamos, Nopal y Hueso! ¡Este la! ¡Es de la letra! ¡Este la! ¡Este la! ¡Este la! ¡Este la! Mmmm launched en el J recipients! ¡Acercillos! ¡Caurillos! ¡Acercillos! ¡Caurillos! ¡Acercillos! ¡Caurillos! ¡Caurillos! ¡Aquí va! ¡Caurillos! 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 ¡Portate a las venas! 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 ¡Portate a las venas!